¡Sí! ¡Muy buenos días, señoras y señores! Hoy, viernes 21 de noviembre, por fin llegó el viernes. Todo el mundo espera este día tan ansiado. Último día de la semana, ya la gente termina de hacer sus cosas rapidito, algunos ya se van yendo para la playita. En fin, señoras y señores, bienvenidos a Cholishow una mañana más. Hoy día estamos cargadazos con el programa, así que arrancamos sin más ni más. Entonces, ayer, mi querido Empanada, ya que yo tuve que ir a hacer otras cosillas, que ya más adelante les contaré por qué, mi querido Empanada fue, salió, cogió el martillo, es decir, el micrófono, y fue y le preguntó a Sandra unas cuantas cosas que todos queremos saber. ¿Se divorciará ella del señor Farid Ode? Bueno, vamos a ver la nota, mi querido Junior, despierta, mariposito, despierta. La ruptura del matrimonio Ode Matthews ha traído consecuencias lamentables como expareja, pero que fueron muy beneficiosas para su bolsillo. Este no es el mismo lugar donde Farid hace unos días también estuvo promocionando un evento, el mismo local, ¿no? Estoy fumigado la gata. Bueno. Si no, ¿podemos recordarlo? ¿No? ¿No? ¿La ves? Tenías razón. Yo ya me hice dueña del hecho. Y estaba parada acá también, ¿ah? Ahí estaba parada. Yo ya me hice dueña del hecho de que yo lo voté. Ah, ¿lo has votado? Claro. Terminó su contrato con él. Ah, ¿lo has votado o terminó su contrato? Yo le he votado. Terminó, lo votamos. ¿Has infectorado todo lo malo? Todo lo malo de esta vida. ¿Ha fumigado el local? Todo. No me han visto que estoy rubia también. ¿Pero has fumigado el local? También. Votar las ratas a los perros y a los pericotes. Con las ideas claras y afirmando que no volverá con el supermantenido, Sandra está decidida a ponerle fin por completo. El divorcio está a la vuelta de la esquina. Supuestamente ustedes ya están separados, ya lo han hecho público. ¿Y el divorcio? ¿Ya han tocado el tema? Claro. Mi abogado está viendo eso. Yo conversé con él. Vamos a mutuo acuerdo que creo que sale en cuatro meses algo así. No lo va a pedir. ¿Ah, ya está ya? Sí, sí, ya definitivamente. No hay nada de que hablar. ¿Tú dónde estás viviendo? En mi casa. ¿En Chorrillo? No, en Surco. Yo vivo en Surco. ¿En el edificio? Sí, claro. ¿Finalmente te quedas ahí porque Farid también te lo... Conciliamos. Conciliamos. ¿Por qué dijo que te iba a dar para... Esa es parte de la conciliación. Y ese departamento, por si acaso, no está comprado. Ese departamento es alquilado. El mal comportamiento como esposo que tuvo Farid definitivamente fue clave para esta separación de cuerpos. Ahorita yo con él nos estamos hablando de lo más normal, tan solo con mi hija. Nada más. No hay más relación de otro tema de que poder tocar. Desde el verano pasado yo... Desde el verano pasado, desde que pasó esto con lo de Kiara, creo que fue la gota que rebalsó el vaso y muchas cosas más anteriores. Y las cosas que pasaron en el momento de su accidente, pues, ¿no? Que ustedes saben. Junto a su ahora inseparable Lizeth Silva, quien se ha convertido en su manager oficial, no cree que la ex de Andy B quiera que ambos retomen la relación. ¿Usted Silva también comentó que le gustaría que tú y Farid regresen? No creo. No cree. ¿Repetimos? A ver. Como hemos estado con Sandy, aparte yo también, le trato de aconsejar. Él, yo sé que por más que ahorita esté amargo conmigo y todo, él de todas maneras sabe que yo en algún momento le puedo... Soy la persona más indicada de repente aconsejarle y decirle cosas porque yo paro con Sandy. ¿Ustedes de acuerdo con que ellos vuelvan? Por mí yo qué más quisiera, pero a veces la vida y las cosas no se pueden. Bueno, ya viste Lizeth Silva, ¿sí le gustaría que tú y Farid? Ah, sí. No sé, mi amiga está medio diastronada, creo, porque no sé cómo puede ella decir eso porque ella sabe muy bien todo lo que ha pasado. Seguramente estaba huasca. La mejor amiga de Sandra se quedará con las ganas de una posible reconciliación. En el programa Mujeres Arriba, ambos tuvieron un careo bastante caliente y como se esperaba, no existió un final feliz. ...con las mujeres que he acostumbrado a estar durante nuestra relación y que haga con su vida de lo que más, de lo que mejor le parezca, ¿no? Sandra, te quiero hacer una pregunta. ...estabilidad emocional en su vida y que se haga tratar también para que en realidad se centre un poco también y cambie la forma de pensar mal, la que tiene en la cabeza. También de tratar a las mujeres. Lo único que yo puedo decirle a Sandra es que ella sabe perfectamente lo feliz que hemos sido juntos en un momento. Ella no puede decir que yo soy así, que soy Asá y soy Asá, porque yo soy el padre de tu hija y fuera de todo eso, sabes que yo a ti te he protegido y te he cuidado durante ocho años. Y si es que yo ahorita tomé la decisión de separarme de ti, Sandra, fue porque lamentablemente, no es que hable mal de ti, tú me traicionaste, Sandra. Y lo digo públicamente y tú, sabes, perfectamente. No trates de tapar el sol con un dedo, porque esto no es fácil. Y esto no se resuelve agrediéndonos ni hablándonos personalmente por televisión y diciéndonos, ¿sabes qué? Él me hizo mucho daño. ¿Sabes qué el daño nos lo hicimos? Nos lo hicimos ambos. Pero nada de eso tiene que cambiar, el cambiarnos como padres. Yo no creo nada de lo que está diciendo, yo nunca le he traicionado y la que le dejó fui yo, yo le dejé a él por todas las cosas que él me hizo. Tengo mucho tiempo sin estar con alguien y él no tiene por qué decir que sí, que él fue infiel, que me fue infiel. Pero Sandra, ahorita está llorando, Farid, que lo estamos viendo en imagen, está llorando y está emocionado, ¿no le crees? Él es, Mónica, él es una persona machista, que nunca va a querer aceptar las cosas que ha hecho. Un inesperado final podría tener este dúo de facturadores. Hace un tiempo atrás se alejaron y dijeron de todo, se promocionaron como quisieron y luego regresaron. Esta vez, ¿tenemos el deber de creer en ellos? Mira, definitivamente, perdón, de la manera como se le ve a Sandra, que se le ve toda de alguna manera derrotada, cabizbaja. Y tiene de alguna manera también bastante razón el decir que Farid de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera, de alguna manera. Farid salió y sí, la denigró porque le dijo, se ha ido así, se ha ido 15 días, abandonaron el hogar, eso que es lo otro. Pero punto en contra para Farid. Ahora, Sandra, tú también cometiste el grave error de, sin ni, no, a ver, nadie te pide o exige que hagas público la separación de ustedes. Pero si de alguna manera, alguien las cosas, la gente deja en clara las cosas cuando se van separando. Y bueno, y así poder tener otra pareja. Pero en fin, chicos, no sé qué es lo que vaya a pasar. Ayer cuando la escuchamos, gracias al programa de Mujeres Arriba, ayer estuve por allá, ahora usamos esas imágenes. Son de la pareja que se había zampado un blister de Alprazolán porque, ah, sí, no. Pero lo más importante acá es la pequeñita. Acuérdense, chicos, acuérdense, toda conciliación es por ella. Bien. Ahora, hace unos cuantos días, ha comenzado a rondar en redes sociales unos ataques, unas difamaciones contra... Sí, gente que de alguna manera han trabajado juntos, se conocían, no han sido necesariamente amigos, pero sí han mantenido un ambiente laboral cómodo en su momento, pero aparentemente ya no. ¿Por qué? Porque el señor Jenko del Río, de alguna manera, ha salido y ha estado escribiendo en las redes sociales... De alguna manera es de la palabra de... Ha estado escribiendo en las redes sociales y ha estado chocando con Mario Hart, incluso, tanto así que después Carla Tarazón el día de ayer le respondió, ¡Lánzalo, Junior! Hace una semana, nuestro querido Mario Hart derramó lágrimas de tristeza al deslizarse la posibilidad de que existiera una crisis en su relación sentimental con Alejandra Baigorria. Y no me vas a dejar mentir. Y de verdad, con toda sinceridad, me preocupa verte así. Tranquilo Marito, creo que a veces, a veces creo que lo mejor es, es votar justamente lo que uno tiene, tiene adentro. Esta depresión momentánea que pasó el piloto, se convirtió en un posible secreto a voces de que existiría un Ampay. ¿Qué te pasa Mario? Cuéntanos. Nada, este es el momento. Problemas... Te veo triste. Te veo los ojos llorosos. Y nunca... Y nunca te hemos visto así Mario, de verdad, fuera de broma. Ahora sí, hablando en serio. Jenko del Río, quien está acostumbrado a enfrentar a sus enemigos vía redes sociales, confirmó la existencia de este Ampay de Mario Hart con otra mujer. No hay trampa perfecta, pero si bajas billete, bien ahí con la morena. Y continuando con los mensajes venenosos, el excombatiente también confirma que la actual pareja de la Baigorria habría intercambiado estas imágenes por un pago monetario. Seria acusación. Ya ves, se los dije, no todos los Ampay salen, si bajas un buen billetazo. Abra cadabra, el Ampay ha desaparecido. No contento con esta acusación, el esposo de Paloma Fiusa siguió atacando al que hoy considera su enemigo principal. Claro, como tú nunca te gastas en nada, porque no haces nada, 12.000 gringas netos al agua. Ja, ja, ja. Pero como la energía negativa de Yenco es inacabable, otro mensaje indirecto en Twitter nació, en el cual hacía referencia a por qué se sentían aludidos con los mensajes que mandaba, y dejó en claro que el mundo no giraba alrededor de ellos. No entiendo por qué algunos se sienten aludidos, que tales tarados, se venden solitos. Para una acción hay una reacción, que fácil es su atención. Ja, ja, ja. Una vez más, no se sientan aludidos, que solitos se venden. Buen día. Un nuevo mensaje del ex trabajador de esta casa televisiva, puso en jaque a la conductora de Hola Todos, Carla Tarazona. Todos tenemos rabo de paja, entonces por qué no invitamos a Andréita Luna para que nos cuente algunas cosas. Ay Dios. Andréita Luna. ¿Por qué dices eso? Tiene una fijación con Mario Jardio. Mira, tú no tienes, Carla, que tu rabo de plástico. Tú dudo que se le aparezca en persona, porque ese muchachito te escribe por Twitter. Después cuando lo mandas a buscar, desaparece, pero así. Tazada. Jenko parece estar acostumbrado a esconderse detrás de las redes sociales, escribiendo mensajes maliciosos que no entendemos el motivo ni el porqué de estos comunicados no oficiales. Celos, envidia, despecho. ¿Serán los motivos que lo impulsan a ofender a los demás? Bien, señores y señores, ayer por la noche tuvimos algo, una noche, valga la redundancia, una noche súper especial, porque ayer fue la preventa del Grupo ATV. Trae nuevas noticias, la pasamos increíble, y esta es la nota que la soltamos ahorita. Junior, salud. Tampajo. Sí, efectivamente Jesús, mira, ayúdame con tu jal. Desde hace 32 años sigue siendo nuestra principal meta. Y es que el Grupo ATV el día de hoy presenta su gran preventa que va a ser para el próximo año. El 2015 ya viene recargado con muchos nuevos proyectos. Siguen los programas que ya tú estás acostumbrado a verlos. Y eso empieza, si me animas, al mejor estilo de Cholishow. ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Gracias! 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 Contento estar con toda la familia de ATV, con todos los empresarios que apuestan por novedades para el 2015. Oye, escúchame, justo. ¡Qué expectativas! ¡Qué perspectivas para el 2015! ¡Estoy las mejores! es conquistar nuevos corazones de nuevos peruanos para que se enganchen a la nueva programación que promete ser mejor y conquistar a todos los peruanos. ¡Hermano! ¿Cómo vamos, hermano? ¿Todo bien? ¡Bien, celebramos! ¡Rapidito! ¡Qué expectativas y qué perspectivas para el 2015 con nuestra casa, ATV! Seguir en combate con la familia y que sea... ¡Que viene tu reality! Y que sea realidad eso, ojalá... ¡Va a estar buenazo! Ojalá, ojalá, Dios quiera y que sobre todo le guste a la gente. ¿Cómo estás, Mario Ribarren, después de esa gran lesión? Físicamente mejor, anímica media también, psicológicamente también un poco... ¿Espiritualmente? Espiritualmente bien, psicológicamente un poco afectada todavía. Todavía me cuesta un poco. ¿Para cuándo te tenemos de regreso en la cancha? Espero, digo, que para enero sin competir. Sin competir. Estar ahí apoyando. Apoyando, ¿no? Ya compitiendo. Si pongo mi parte, creo yo que para marzo y abril le va a estar ready. Ya ready to go. Emovi Cruz, ¿cómo va? Londrita, ¿le hemos visto adentro? ¿Todo chévere? Todo bien, todo bien, hermano. Todo contento. Siempre ahí en mi lado apoyándome. Yo, como te digo, creo bien, pero viene todo lo demás. Mi hermano, todas las bendiciones del mundo. Estas horas, son 12 y cuarto de la mañana y ya te estás metiendo debajo de la silla. De la mesa, en cualquier momento, obviamente. Escúchame, ¿cómo vas? ¿Qué expectativas para el 2015 en ATV? Nuestra casa tan linda. Espectaculares. Que hay nuevas cosas. Estas, lindas, que vamos a disfrutar todas. ¿Tienen nuevas cosas? Muy buenas cosas. Miki, ya tú sabes, Miki. Mi Yaya, hermosa, preciosa. ¿Cómo va el corazón? Ahí está, ahí está. Ay, amor, lindo, bonito lo de que eso. Las barbas. Las barbas y mis babas, porque te juro que me tiene. ¿Te tiene babeando? Escucha, nunca me pasó tanto eso. Es bonito. Sí, estoy disfrutando. Y tú lo encontraste en Perú y en ATV. Alucina, imagínate. Y yo le digo, mira que yo, mi programa es primero, mi tranchamba es primero. Dice, no hay problema, yo total confío en ti, te quiero a ti, te amo a ti. Y yo, mira. Así como tantita. Te veo enamorada, chico. Esta noche van a seguir bailando. Un mensaje para el canal. Vamos, van a seguir bailando. Bueno, espectacular el 2015 que se viene, así que no se puede perder toda la gente que nos mira. Y les mando un beso enorme. Mi querido Jesus, sin duda alguna ha sido una noche realmente espectacular. La hemos pasado demasiado bien con toda la familia del grupo ATV. Hemos bailado, hemos comido, hemos tomado, hemos brindado, hemos tenido grandes regalos. Y bueno, sin más ni más, esta fue la noche de pre-venta del grupo y la familia ATV. ¡Chao! Realmente fue una noche espectacular. Gracias a todos los asistentes. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Esa era la meta, ese era el objetivo que teníamos. Y fue una noche espectanjulito. ¿La pasamos bien o no? Hermoso, espectacular. Eso, Dios, también se ha vacilado, Dios. Fue espectacular. 10 puntos. Y sabemos que el 2015 ATV repunta y retoma el lugar donde siempre está. Bien, señoras y señores. Sin más ni más, nos vamos al primer único corte comercial. Pero regresamos con más porque este programa está aquí de rechupete, Junior.